La pena de muerte con el garrote vil fue una forma de ejecución utilizada en la época colonial española en Puerto Rico. Consistía en asfixiar al reo mediante un dispositivo que apretaba una corbata alrededor de su cuello. Fue utilizada para condenados por delitos graves y se considera un método cruel de ejecución. Puerto Rico aboliría la pena de muerte en 1929, marcando un hito en la historia de la abolición de la pena de muerte en América.